Hola, soy Teresa Curiel, presidenta de la Agrupación de Andalucía y socia de ATECIR desde hace casi 25 años. Ingeniera técnica industrial e instaladora. Me dedico a esta profesión desde hace 40 años. Para mí es muy importante, aparte del honor de haber sido propuesta, descubrir que he sido la primera mujer presidenta de la Agrupación en toda la historia de ATECIR en España. Pensaba que mi compañera de Murcia, Esther Marín, había sido la primera presidenta. Mandó un saludo desde aquí. Pero somos un montón de mujeres socias de ATECIR, que estamos presentes y también queremos ser visibles. Una de las principales características de ATECIR es que sus miembros son técnicos con una intensa vocación y con muchas ganas de compartir. ATECIR. Eso nos hace estar al frente de las personas con inquietud en el sector y, entre ellas, lo más importante ahora mismo es la formación, porque nos enfrentamos a dos retos. El reto de la descarbonización en general en todas las instalaciones en la sociedad, en métodos automovilísticos e industriales, pero sobre todo en la calefacción y en la climatización. También nos enfrentamos a una nueva normativa, la EFGAS, directiva europea, respecto al tema de gases con un índice más bajo de calentamiento global. En este caso, ATECIR es pionera en la formación de técnicos en estas dos materias y nos ayuda a comprender la normativa que nos obliga y su correcta ejecución. ATECIR es el lugar de encuentro donde los técnicos, de la rama del sector que seamos, instaladores, mantenedores o ingenierías, nos sentimos apoyados y respaldados, colaborando para el buen desarrollo del sector. Además del apoyo a las instituciones, también tenemos una labor de concienciación ciudadana. Estaremos encantados de compartir nuestros conocimientos. La sociedad ahora mismo no es consciente del reto al que nos enfrentamos, de sus implicaciones técnicas, normativas y económicas. Para ello, ATECIR, junto a otros organismos, colabora activamente con la Administración en la difusión y en facilitar la implantación de estas medidas de ahorro energético en instalaciones individuales y colectivas. En el día a día, los técnicos nos sentimos a veces solos, enfrentados a una jurisprudencia de las instalaciones, a su ejecución, a la relación con el cliente, tanto como proyectistas como instaladores. La formación que tenemos, los encuentros, el 50 aniversario de ATECIR, son un punto de encuentro para todos nosotros, en el que nos sentimos acompañados, comprendidos. A veces, incluso, con estas reuniones, renovamos nuestra vocación, que se hace difícil. Gracias. 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 Gracias.